La onda pa' el todo piola Uy, la paraste de pecho colorado ¿Perdón? Si, 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 si La onda pa' el todo piola Yo de 10 Hoy os traigo milanesas Y una flaca con sombrero ¿De qué se trata este juego? De los memes ¿A qué se usan memes para todo? Los usamos para la nata El burro, tráeme un burro a mi casa Hijo de la gran perra Dos por uno en burros Para para el tiempo Pagar el peje Pero somos ratas Y no pagamos una mierda No pagamos una mierda Y no pagamos una mierda No pagamos una mierda No pagamos una mierda Tengo malas noticias Tenemos que entrar al conurbano Una vez dentro Encontramos un traballo Y nos tira que acá Son todos chorros Vamos a ver el plan All assaults need A good plan Or it'll be a flop First we strangle them Choke them And watch them Beg for mercy That'll show them Then we sell the jar for pocket money That'll be the ultimate salt in the wound But first we have to make it through their mafia HQ Once we find and dethrone the mafia boss The rest will follow Then our Merchandjar party will be no problem Boluda ¿Qué te hicieron, no? Le rompieron las piernas a tu peruque ¿Cómo me llegó que el jefe de los chorros tenga uno de mis memes? Lo fuimos a buscar Yurdos de mierda hoy La van a pasar para el orto Hijo de pu... ¡Entre quem me entretened El de acero El de acero Es por el líder Elhue 1978 El de acero Ha ha La van De acero Feká Crooc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!